He visto a Sofira jugar otra vez, pero al final se ha ganado. Esto era así. Los partidos de estos últimos estamos muy cansados. La gente se ha notado mucho en los lanzamientos, sobre todo. Hemos fallado casi de 6 metros y 2-7 metros. Con esos números es difícil hacer un resultado holgado. Bastante hemos ganado el partido. La gente en defensa ha habido el rato que me ha gustado. Y en ataque también. Lo que pasa es que no hemos hecho finalizar. Bueno, parecía un momento determinado que el partido se podía escapar. Al final había un partido de 2-0 ahí al final. Pero nuevamente hemos ido a guarimos altísimos, ¿no? Sí, bueno, ahora va a ser más. En esta época es más normal que el guarimos cubano, ¿no? Y encima han faltado jugadores. José Vicente le habéis tocado, Guillermo también. Sí, claro. Es que eso es una época muy mala. Ya no tienes nada que jugarte porque estás en tierra de nadie. Ya no tienes nada que jugar. Te relajas. Al relajarte cualquier entrada, cualquier eso, esfuerza una lesión y eso es lo que nos está pasando. Porque hasta se me han mostrado dos lesiones. Una de Guillermo Tendero, una con un esguince en el codo y otra de José con una tontería, una caída mal y ya está. O sea, pero es que es lo que pasa en esta futura temporada. Los cuerpos están ya muy castigados y, claro, y la verdad es que se nota tanto en las cuestiones de solucionar planteamientos como en las cuestiones de lesiones, ¿no? Queda el partido de Elche solamente. Sí. Ya acabamos en Elche. Tu cuarto partido. Acabamos en Elche y ya hasta el año que viene. Que el año que viene que venga Quimica. Sí, es verdad. Se hace largo esto porque tenemos ganas de acabar ya y de empezar a plantear ya la temporada del año que viene. Que no le hace mucha falta hoy. Hoy es un día bueno para nosotros porque, a pesar de que no le ha costado ganar y hemos ganado, el cadete se ha clasificado primero y entonces para el club es un buen día hoy. Bueno, a ver si son campeones autonómicos ante Agustinos. La próxima semana, la una en el frontino. Ahora ya no hay tensión, ya no hay nervios y yo creo que se puede ser perfectamente. Ya se le ganó en infantiles a ver si le ganamos en cadetes.